Del 3 al 8 de octubre, Medellín celebrará la Semana de la Movilidad. El 5 de octubre se realizará el tercer Foro Internacional de Seguridad Vial en Plaza Mayor. El jueves 6 realizaremos un café tertulia con periodistas de los medios comunitarios para conversar sobre seguridad vial y el sábado 8 culminaremos con el gran evento de clausura en la Carrera Carabobo. Allí tendremos la premiación del concurso de dibujo Pinta y Repinta. La Movilidad será además un festival con motociclistas, desfiles de motos, artistas urbanos y muchas sorpresas más. Participa de esta semana y cuida tu vida en la vía. Consulta la programación en www.medellin.gov.co slash tránsito slash foro guión bajo movilidad slash o en la línea 445 7719. Medellín, obra con honor. Alcaldía de Medellín.